Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Ya estamos una semana más hablándole de enfermería y lo hacemos gracias a este espacio que patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Somos enfermería. Ya saben que en las próximas semanas vamos a estar hablando de distintos aspectos de la actividad enfermera. Vamos a hablar, como ya hemos hecho, de urgencias y emergencias. Vamos a hablar de atención primaria, de atención familiar y comunitaria. Vamos a hablar también de enfermería pediátrica y así un larguísimo etc. La intención siempre es la misma, que ustedes conozcan cómo trabajan estos profesionales, cuáles son sus problemas, pero sobre todo qué es lo que hacen por ustedes, porque al final su objetivo es que ustedes cuidarles, cuidarnos y que todo salga bien. Hoy vamos a hablar de las especialidades dentro de enfermería y en concreto vamos a hablar de la especialidad de atención familiar y comunitaria. En este aspecto les tengo que comentar que el objetivo primordial es promover la salud física, la salud mental, promover la salud de toda la sociedad, de todas las personas, desde los más pequeños hasta los mayores. Es un largo recorrido, es un ciclo vital en el que nos vamos a centrar en esa promoción de salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de aquellas personas que necesiten sus cuidados. Para hablar de especialización en atención familiar y comunitaria, contamos en esta ocasión con doña María Solé Agustí. Muy buenas noches María. Ella es enfermera coordinadora del programa EIR, familiar y comunitaria de la unidad docente Murcia Este, Murcia Oeste. Además de doña María Solé, también nos acompañan, buenas noches, doña Sara Pérez Lomas. Ella también es enfermera, coordinadora de programa también de EIR, atención familiar y comunitaria de Vega Alta, Vega Media y Altiplano de Murcia. Una unidad docente que tiene muchas cosas que relatarnos, pero una vez que ya hemos dado la bienvenida a ambas, la primera pregunta María, y antes de comenzar, ¿cuántas especialidades de enfermería existen en estos momentos? Ahora mismo aquí en España tenemos seis especialidades de enfermería en las que encontramos salud laboral, encontramos enfermería del trabajo, que es salud laboral, encontramos salud mental, pediatría, maternal, que son las matronas, la nuestra que es familiar y comunitaria y alguna más que es geriatría, que no la tenemos activa aquí en la región, pero que existe a nivel nacional y me parece que no me da. Y médico quirúrgica. Y médico quirúrgica, que todavía el programa oficial de la especialidad todavía no lo tenemos, no está todavía activo, por lo tanto no se realiza en ninguna parte de España. Es decir, dentro de esas seis, Sara, ¿son las mismas en toda España o hay comunidades que puedan ir más adelantadas, por ejemplo, que cuenten ya con una médico quirúrgica, no porque no la tiene el ministerio, pero por ejemplo, creo que en Murcia enfermería geriátrica no se está impartiendo. ¿Hay otras comunidades donde sí se puede estar haciendo? Correcto. O sea, en el caso, son seis especialidades para toda España, con su programa oficial, excepto médico quirúrgica, que el programa está todavía pendiente de desarrollo. Pero en cuanto a geriatría, por ejemplo, pues sí sería la especialidad que todavía en Murcia no se ha implantado para formarse los residentes en ella. En otras comunidades autónomas sí que tenemos ya plazas e ir de geriatría. Una pregunta, ¿y por qué todavía no se ha implantado en Murcia? Pues geriatría quizás sea de las especialidades un poco más jóvenes y todavía haría falta crear esa unidad docente donde formarse estas enfermeras. María, existen enfermeros geriátricos, no tenemos esa especialidad todavía en Murcia. ¿A qué se debe esa diferencia de que haya comunidades que sí la tengan y en Murcia aún no? Bueno, pues lo que está comentando Sara, en realidad las especialidades poco a poco se van implantando en cada una de las comunidades autónomas. En realidad nuestra especialidad se implantó en nuestra región en 2012. Entonces, en el 2010 teníamos ya el programa oficial de la especialidad. En el 12 es cuando lo tenemos aquí en nuestra región. Empezamos por Cartagena, que nuestras unidades docentes no empezaron hasta el año siguiente. y geriatría todavía tiene que hacer este proceso de una vez el programa ya está establecido y nuestra región vea la necesidad de que existan estas especialistas en Murcia, después van a desarrollar la posibilidad de que exista unidad docente para poderlo desarrollar. Muchas gracias. Ya sabemos que son seis las especialidades EIR de enfermería que hay y vamos a centrarnos en concreto en la que ustedes, vosotras, estáis inmersas, enfermería familiar y comunitaria. Sara, ¿existe algún rango de población a la que especialmente se preste una atención más importante dentro de esta especialidad? Pues a diferencia del resto de especialidades que más o menos abarcan un rango de edad o muchas de ellas lo abarcan, la nuestra es verdad que abarca desde el nacimiento hasta los últimos momentos de la vida. Es el continuum de salud, de enfermedad y la enfermera familiar y comunitaria siempre está ahí en todas las etapas y momentos vitales. Señora Solé, ¿por qué es importante la presencia de especialistas en la atención primaria? Pues antes lo estabas diciendo en la introducción, nosotras somos importantes porque en realidad tenemos un campo de trabajo amplísimo, un campo de trabajo en el que ahora por circunstancias que hemos tenido, no solamente por el tema del COVID, sino por nuestra trayectoria que hemos tenido en los centros de salud, en realidad nos hemos centrado mucho en trabajar a nivel asistencial. En el momento en que se producía, alguien se encontraba mal, estaba enfermo, lo atendíamos en el centro de salud. Nuestro trabajo va mucho más allá. Nosotros trabajamos con la prevención y la promoción. Imagínate el rango tan grande de población con la que tenemos que dirigirnos. Y eso requiere no solamente el trabajo es muy amplio, sino que tienes que estar preparado para hacerlo. No es lo mismo el atender una urgencia, que también estamos preparadas para ello, un hecho puntual en el que sabes cómo tienes que actuar en ese momento, sino el saber cómo hacer una promoción, el saber cómo educar a la población, el saber cómo llegar, cómo transmitir, qué conocimientos tiene que tener esa población para cuidarse mejor. Eso en realidad requiere mucha formación por parte del profesional. Formación que reciben nuestras EIR, formación que reciben nuestras tutoras. Digo nuestras porque en realidad cuando están dentro de un proceso de formación y de docencia, ellas también, las tutoras, se forman previamente a tener a residentes de EIR, precisamente para conseguir el tener un nivel de calidad, no solamente para aportar a sus residentes, sino también para poder aportar a la comunidad. Por eso es tan importante que las enfermeras que estemos en el centro de salud, seamos gente que realmente tengamos competencias para poder atender con calidad a nuestra población, con el rango tan amplio de edad que comentabas. Sara, ¿algo que quieras añadir a lo indicado por María? Creo que lo ha dicho perfectamente todo. Perfectamente, está bien claro. Pues entonces, por favor, ¿cuántas enfermeras de atención familiar y comunitaria hay en la región aproximadamente? Tenemos muchísimas. En los centros de salud, centros de atención primaria, tenemos muchísimas compañeras que, o bien, a ver, la especialidad, he de decir, la enfermería familiar y comunitaria, aunque es una especialidad joven, tiene largo recorrido, es histórico, la enfermera de barrio es de toda la vida. ¿Qué pasa? Que no se arregla una formación hasta, pues eso, en nuestro caso, el programa sale en 2005, se aprueba, y luego se van desarrollando las unidades docentes. Entonces, ahora mismo, estamos en un momento en el que la especialidad se puede optar bien vía EIR o bien vía excepcional. La vía EIR, como todos conocemos, es el examen anual, que se hace junto con los MIR, los PIR, los KIR y el resto de profesionales sanitarios, y la vía excepcional que mencionaba es aquella que les da a todos aquellos profesionales que tienen una trayectoria en primaria. Experiencia acumulada. Experiencia, más una formación que tienen que alegar, y se hace un examen. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso de cambio de la vía excepcional, de hecho, se ha hecho ya el primer examen, porque va a haber dos oportunidades, y entonces, pues, te quiero decir con esto que hay muchísimos especialistas en familia y comunitaria, no solamente los EIR, sino todos aquellos que están presentándose. Sí, que pueden tener la opción. María, nos decía Sara que son muchas las enfermeras de atención familiar y comunitaria que hay, que otras pueden entrar por esa vía excepcional, independientemente del concurso oposición, del que ya hablaremos después, pero a pesar de eso son suficientes, porque tenemos un ratio de enfermera-población en nuestro país muy bajo, pero además en Murcia más bajo que en el resto de España. Eso, efectivamente es así, y eso, vaya, estadísticamente solo hace falta mirar el número de enfermeras que somos aquí en la región de Murcia para atender a la población. En realidad estamos a un punto por debajo a nivel general con el que tenemos establecido en España, por Europa ya no digamos que, por supuesto, estamos muy por debajo España también. Y sí que es verdad que, en realidad, el problema está que probablemente tiene que haber un cambio también en enfermería, y nosotros, en realidad, tenemos que formar parte de ese cambio y tenemos que ver qué tenemos que ofertar a la población para que realmente podamos conseguir aumentar nuestra plantilla, porque sí que es necesario el tener más enfermeras, ojalá pudiéramos tener más, pero primero tenemos que pensar qué podemos hacer nosotras como enfermeras precisamente para mejorar la atención que estamos dando a la población y hacer lo que queramos hacer, prevención, hacer promoción, y no solamente después nos quedaríamos con ese punto más que necesitaremos, sino que necesitaremos incluso dos puntos más de enfermedad en el centro de salud, porque el trabajo que hay para hacer es muchísimo, porque ahora no estamos haciendo ni el 20% de lo que en realidad nos tocaría hacer, por nuestras competencias. Pensad una cosa, enfermería, enfermería comunitaria, nuestra especialidad, tiene competencias no solamente a nivel asistencial, sino a nivel de docencia, a nivel de investigación, a nivel de gestión. Ahora mismo estamos a nivel asistencial y atendiendo solamente aquello que viene crónico, que no es poco, que tenemos mucho, todo aquello que viene de urgencias, pero toda la parte de prevención y promoción, de educación para la salud, que no deja de ser asistencial, por nuestra parte, no lo estamos pudiendo hacer, porque no tenemos manos, no tenemos recursos, y eso es algo que obviamente tenemos que ir resolviendo, pero sí que es verdad que para eso, desgraciadamente, tenemos que justificar esa necesidad, y para que la sociedad realmente sienta que formamos parte de una solución, hacer prevención. Tú, una persona, hablábamos muchas veces que un usuario que viene, por ejemplo, con una serie de características sintomáticas, o alguna analítica que viene un poquitín alterada, y tú a ese usuario le pones en sobreaviso y le dices, según los resultados que tienes, probablemente dentro de 10 años vas a desarrollar una diabetes. Esa persona, en realidad, que quizá tiene 40 años, que está con un sobrepeso, que tiene hipercolesterolemia, él en realidad, si tú le pones en sobreaviso, probablemente va a tener un proceso de adaptación, probablemente diga, oye, pues yo no quiero desarrollar una diabetes. Voy a tomármelo en serio, claro, voy a poner remedios. El problema es que nosotros este trabajo previo muchas veces no podemos realizarlo, porque tenemos a ese paciente con una diabetes ya mal controlado, y dedicamos nuestra energía a ese paciente con patología múltiple, con un síndrome metabólico, que tiene mucha patología alrededor, y a ese señor, 40 años, que en realidad todavía no tiene una patología desarrollada, no tenemos tiempo para dedicarle todo, para poder explicarle todo lo que tenemos que hacer para la prevención. Y los pasos que tiene que seguir para prevenir esa posible diabetes. Porque esa persona, realmente, cuando alguien viene porque tiene un problema real, como es una paciente con diabetes que está descompensado, está muy motivado para cambiar, o tiene motivos de... A esa persona que realmente ni tan siquiera ha identificado que tiene un problema, que no se lo cree, es muy difícil intentar transmitir cambios. Nosotras estamos preparadas para motivar, para conseguir esos cambios, pero necesitamos tiempo, necesitamos un espacio, necesitamos un contexto para poder realizarlo. Y esas prisas que nos llevan, no podemos llegar a ese usuario, que en realidad es nuestro usuario, más que ese paciente que ya está diagnosticado... Sí, porque a ese ya le conoces. Ese paciente ya le conoces, y en realidad hay otros profesionales, que pueden trabajar con él. Nosotros no podemos ser una continuación del hospital. Nosotros tenemos que anticiparnos a que nadie llegue al hospital. Es distinto, nuestra forma de trabajar tiene que ser un poco distinta. Y eso, ahora mismo, las circunstancias que tenemos, tenemos los profesionales preparados, porque tenemos muchos profesionales preparados, pero en realidad nos tienen que dar espacio. Para poder funcionar. De hecho, cuando ya tienes un paciente de larga trayectoria, como tú bien dices, que lo conocemos, realmente ese paciente, el objetivo nuestro es que se autocuide. Es decir, tú le das las herramientas para que... Las pautas para que... Y no haga tanta falta que venga la consulta. De esa manera, sí que podemos dedicar más tiempo a lo que comentaba María, a la promoción y a la prevención y a esa educación sanitaria que es tan necesaria. Cierto es también que, como venimos de un tiempo de pandemia, es verdad que todas esas actividades comunitarias se tuvieron que dejar de lado, dándole el cortazo. Claro, no había presencialidad en ningún sitio. No, no. Y ahora... Y juntar gente en un sitio para enseñar... Está costando recuperar. Sí. María nos comentaba, entre los problemas o la situación que estés viviendo, el número reducido en cuanto a profesionales y, por otra parte, la falta de tiempo. Pero, aparte de eso, la situación laboral, vuestra situación laboral, como especialistas en atención familiar y comunitaria, ¿cuál es? A ver, aquí en Murcia ahora mismo existe la bolsa de trabajo de especialistas, pero una bolsa de trabajo que no es operativa. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tenemos plazas creadas para especialistas. Hasta que esto no se produzca, hasta que en los centros de salud no pongamos esas plazas de especialistas, especialistas que realmente conocen perfectamente las competencias que deben tener durante... porque las adquieren durante su formación, en realidad es muy difícil que se produzca el cambio. Porque, al final, como en todos los trabajos, las enfermeras nos hemos acostumbrado a trabajar según están en los centros de salud establecidos, según nos han marcado nuestro trabajo como debía ser. Con la pandemia más, porque ha sido un trabajo casi de guerra, en el que íbamos a trabajar intentando, con miedo, con muchas circunstancias que han hecho a ir a pasar el día de la mejor manera posible, intentándolo infectarnos, sobre todo. Correcto. Y entonces, pues, todo esto necesitamos el que haya esta inclusión en los centros de salud, de gente que realmente tenga esas competencias en su ADN, que tenga muy claro cuál es su función, que no tenga... que no esté como... ¿Cómo diría? Que en realidad sea fresca su manera de trabajar, sin necesidad de estar pensando... Yo, hasta ahora, llevo 20 años trabajando en la atención primaria, 25, 30 años, y siempre lo he hecho así, que ha funcionado, pero lo que estamos diciendo es que las especialidades son buenas que existan precisamente para hacer el cambio cualitativo. Abrirse, esperar o por lo menos proyectar o intentar nuevos métodos que puedan facilitar a todos. Sara, una pregunta. ¿Cuántos profesionales EIR de Familiar y Comunitaria se están formando en estos momentos? En España aproximadamente unas 700 plazas son las que salieron en la última convocatoria. Ha sido un crecimiento exponencial, porque cuando empezó Familia y Comunitaria eran muy, muy poquitas, pero sí que es verdad que parece que el Ministerio está apostando por esta especialidad y eso sí se ve reflejado en el aumento de plazas en formación. Eso es muy importante. Aquí en Murcia tenemos 49. En toda la región formando 49. En Valencia tenemos 52. Es decir, Murcia lo pequeñitas que somos y Valencia lo grande que es. Es decir, que Murcia está apostando mucho precisamente para nuestra especialidad, apostando en formación. Pero en realidad nos falta el segundo paso. Falta que eso revierta realmente la sociedad, que es poniendo especialistas en cada uno de los centros de salud. Sí, porque además son muchos, pero son pocas las plazas, porque decimos, si nos comparamos con Valencia, no hay mucha diferencia, pero yo creo que realmente especialistas EIR en Familiar y Comunitaria en estos momentos tampoco hay tantas. ¿Aquí en nuestra región formadas? Pues sí, la bolsa es grande. Formadas ya, porque se han formado por toda España. Sí, en la bolsa hay gente de fuera también. Pero bueno, teniendo en cuenta que no hemos empezado hace tanto, es un número considerable. Ha sido un progreso muy paulatino y muy bueno. Y el número de plazas, ya hablábamos que el Ministerio parece que estaba reaccionando y estaba convocando. Pero ¿no os parece, o al menos a mí, que con la proyección y con el interés que hay en concreto por esta especialidad, se queda todavía corto el número de plazas? Bueno, es que, a ver, también tenemos que jugar en una cosa y eso, sabiendo la realidad, pensad que las personas que se presentan al examen EIR son enfermeras. Vamos a hablar de las que se han presentado este año. Son enfermeras ya. Que con la época de la pandemia que hemos tenido, hemos estado trabajando en enfermería, hemos estado trabajando mucho. Sí. La gente que se ha preparado para la ley... Ya has renunciado a un contrato seguro de trabajo para estar en casa estudiando. Ese año que has dejado de cobrar dinero, que has estado estudiando. A la hora de formarte, requieres una calidad en la formación. Claro. Y también requiere el que tú, como unidad docente, también intentes dar una proyección a esa persona. Esa persona ahora mismo se forma durante dos años, que cobra poquito, pero algo cobra. Pero después el tema está que tenemos que trabajar nosotras de una forma muy intensa en trabajar la frustración. Porque esa enfermera que ha dejado de trabajar para formarse, y se ha estado dos años formando, y después, para después estar trabajando, no en un centro de salud con lo que está preparada, va a una planta, en muchos casos, en el que vas de corre turnos, ahora tarde, ahora noche, ahora mañana, te van diciendo tres días aquí, dos días allí, de una forma... Inseguridad y un poco precariedad en los contratos laborales. Sabiendo que esta persona está muy bien formada. Formada en otra cosa. Sí, sí. Pero está muy bien formada, y estamos perdiendo a esta... Y ella misma, la propia persona que ha invertido tanto tiempo, y a que ha renunciado tanto, para después no poder tener ese sitio donde poder desarrollarse, realmente, nosotros lo vivimos muy mal. El aumentar más plazas, en realidad, no dejar de tener más residentes para después no tener una salida. Y los residentes, sí o no, cada vez que vienen, nos preguntan ¿cómo no va a estar operativa la bolsa? Claro, claro. Y eso para nosotras también nos cuesta el aumentar, precisamente, que nuestra idea siempre ha sido crecer, pero nos cuesta precisamente por eso. Pero es verdad que llega un punto en que te lo replanteas, porque si no hay una apuesta firme por parte ya de la administración en estos profesionales, dices, ¿para qué formar tantísimo? Si no, se reconvierte en esas plazas y sea una realidad. Y al final es verdad que es una pescadilla que es un círculo que se inicia y termina y se vuelve a iniciar, pero que no termina de emprenderse esa actividad o esa realidad que es la que se demanda. Sara, cuéntanos, ¿cuál es el itinerario formativo que tiene un EIR en atención familiar y comunitaria? A ver, la formación que tiene un EIR de familia es muy intensa y yo diría que es de las especialidades más completas que existen. Son dos años de duración, al igual que el resto de especialidades de enfermeras. En ellas se combinan, por un lado, el trabajo asistencial, que serían distintas rotaciones por las que va pasando a lo largo de los dos años, y eso se combina con una formación teórica que se imparte por parte de la unidad docente. Entre las rotaciones que tienen, pues primordialmente más del 60% de este tiempo lo pasan en atención primaria, no solamente de adultos, sino que también pasan con la matrona, pueden pasar con el enfermero de pediatría. Sí, con otras especialidades que pueden haber. Pero dentro de primaria, que estamos hablando. Y luego, por otro lado, también hay rotaciones más hospitalarias como la consulta de educación diabetológica que se desarrolla en el hospital, la consulta de heridas crónicas complejas, pero que todo ello tiene mucho, mucho que aportar a la primaria. De forma paralela a esta, de decirte también que familias de las especialidades que más guardias hacen o que más horas de guardias realizan, porque tienen que hacer, según el programa oficial de especialidad, cuatro guardias al mes, ya sea en urgencias hospitalarias o en dispositivos extrahospitalarios, que suelen ser aquí, y su aviume, en Murcia. Es decir, que una formación más completa es imposible. Pero me falta una cosa, y es la investigación. ¿Cómo está la investigación dentro de LEIR, familia y comunitaria? Pues vaya, eso aparte veníamos hablando que nos orgullece muchísimo el nivel, el nivel que tienen nuestros EIR a nivel de investigación. Sí. Porque hacen proyectos, proyectos, nosotros, nuestra unidad docente multiprofesional, nos formamos médicos y enfermeros, en el que nuestro itinerario de investigación es exactamente igual para los médicos que para los enfermeros. Los médicos los hacen con cuatro años, nosotros lo hacemos con dos, exactamente lo mismo. Es decir, con menos tiempo sacamos mismos resultados. Los proyectos de investigación suelen ser distintos, obviamente, porque si no, no nos da tiempo, dos años y cuatro años, vamos a pie distinto. Pero bueno, lo decía en el sentido en que cada vez más nuestras residentes hacen proyectos más enfermeros, más desde una versión de enfermería. Trabajos de investigación muy cualitativos más que cuantitativos. Nosotros trabajamos mucho con cuidados, no trabajamos tanto con números, con patologías concretas, sino cómo se siente el usuario, sentimientos, emoción, todo eso nos lleva a hacer un trabajo mucho más cualitativo. Y nuestro residente, en realidad, ayer justo tuvimos una presentación de proyectos y fue maravilloso porque en realidad orgullo de decir qué bien están creciendo, qué bien están proyectando y qué buenos son. La verdad que la investigación es algo que cada vez es más nuestras tutoras, que sí que es verdad que quizá ellas no han investigado tanto, sabéis que la enfermería nos hemos dedicado más en saber hacer más que en el saber en sí. Medicina, en cambio, lo ha hecho un poco distinto. Medicina se ha centrado mucho en saber y en cambio en saber hacer. Somos disciplinas distintas, nos complementamos muy bien, aprendemos mucho unos de los otros, pero sí que es verdad que nosotras necesitamos más de trabajar más que sentarnos a pensar. Y eso vemos que nuestros residentes, nuestros futuros especialistas, cada vez más se sienten a pensar. Sí, yo siempre he dicho que detrás de un médico hay un equipo de enfermería que es el que sabe ejecutar las indicaciones de forma correctísima. Sara, vamos a hablar de la unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria. De Murcia, hablamos. De Murcia, claro. A ver, en Murcia tenemos, en Murcia ubicados físicamente, estamos en el centro de salud de San Andrés, pero aquí estamos las dos unidades a las que representamos. Por un lado está la unidad docente Murcia Este, Murcia Oeste, que representa a María, que es María Soler la coordinadora y que lleva las áreas 1 y 7. El área 1 es hospital de referencia al hospital Virgen de la Rizaca y el área 7 Reina Sofía. Por otro lado estaría la unidad a la que represento yo, la unidad docente Vega Media, Vega Alta y Altiplano de Murcia, que serían las áreas 6, 9 y 5, que tienen por un lado el área 6 Hospital Morales Meseguer y después nos vamos un poco más a la periferia, al área 5 Hospital de Yecla y al área 9 Hospital de Cieza. Somos unidades docentes hermanas porque trabajamos una enfrente de la otra y, como digo, bastante bien, compartimos espacio, compartimos actividades formativas y planillas y muchas más cosas y grandes momentos también. Sí, y problemas, es decir, lo que es el día a día que tenemos que sufrir. Nos queda muy poquito tiempo pero en este caso a ambas y lanzo la pregunta, probablemente tengamos estudiantes que hayan terminado su grado en enfermería, probablemente contemos en estos momentos con estudiantes que están trabajando, que son enfermeros y que van a decidir, bueno, pues ahora no lo dice en su momento, quiero ser especialista. Chicos que están a punto de empezar la EBAU y que no tienen claro su futuro profesional. ¿Qué le decís a estas personas? A ver, a los que van a hacer la EBAU y quieren hacer enfermería, yo les diría que adelante, enfermería es un campo muy, muy bonito, es gratificante, para mí es preciosa, es la profesión que elegí y yo estoy muy orgullosa de ella. Y por otro lado, a aquellos que sí que han terminado enfermería y no saben qué especialidad hacer o si meterse o no en el campo o en las especialidades, decirles que si sí tienen claro que quieren trabajar en un área concreta, que sí apuesten por el sistema AIR. Yo sí que se los diría porque creo que las plazas van en aumento, creo que hay muy buena perspectiva de futuro y pienso que incluso lo que hablábamos antes de la reconversión de plazas en Murcia será una realidad a medio plazo. Tampoco nos vamos a ir muy allá. Esperemos que sí. Yo pienso que sí. María. Sí, bueno, en realidad tenemos la suerte como somos una región pequeña que todos los coordinadores de la región de Murcia de las especialidades de enfermería nos conocemos y sabemos cómo trabajamos. Coja lo que coja no se equivocan porque en realidad la verdad nosotros estamos muy en nuestra especialidad por supuesto nos encanta, nos apasiona pero pediatría también tiene muy buena coordinadora, salud mental, salud laboral, todos tienen y todos tenemos la misma objetivo que es que las especialidades sean una realidad que la especialidad es que lo son sino que tengan ya su puesto de trabajo para poder desarrollar porque en realidad mejoraremos mucho la enfermería porque hay enfermeras muy buenas, hay enfermeras muy buenas pero sencillamente necesitan tener su espacio para poder realmente llegar a la sociedad. pues María Solé Agustí Sara Pérez Lomas ambas enfermeras ambas coordinadoras de programas de atención familiar y comunitaria muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada adelante con esa unidad y adelante con esos ánimos que tenéis y además que transmitís. esperamos poder contar con vosotros con vuestra día a día con esos temas que atañen a esa especialidad dentro de la enfermería y a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos un día más en la próxima semana volveremos con otro tema enfermero somos enfermería y esperemos que les resulte tan interesante como queremos que sea muchísimas gracias y muy buenas noches nos vemos